Era una noche muy callada Un suspiro de lavada Fue el que me transformó Yo dispuesto a acabar el trabajo Una foto en mis manos Del encargo que pidió Sabía bien que no era necesario Llevarme eso yo en la mano Me faltaba a mí el valor Caminando sin ninguna prisa En su cara una sonrisa Sin pensar en la traición Que el objetivo era de mi sangre No fue difícil hallarle Era loro y locación No tenía forma de dispararle Como acabar con mi padre Sé que la vida me dio Dijo a poco tú quieres matarme Me di cuenta que hice males Pero eso se acabó Yo ahora soy un viejo solitario El trabajo se ha acabado Y a tu madre se murió Por ustedes siempre di mi vida Mi fortuna fue tu envidia La avaricia te ganó Ahora bien porque quieres matarme El dinero es negociable Solo dame una razón Padre mi trabajo Piden pruebas Y esta es la forma perfecta De demostrar mi valor Si con esto tú ganas un puesto Te aseguro que este viejo No se opone en tu labor Y porque unidos Se hacen bien las cosas ¡Plebes! Somos Grupo Delta A ver hijo Tómate un asiento Gustase un trago Brindemos Se amerita la ocasión Al cabo es aquí tienes la presa Desarmado y sin violencia Sabes lo mismo que yo Aprendiste de la misma escuela Mi pistola fue tu herencia Lo que el viejo te dejó Está bien te acepto Yo este trago El vino no es de mi agrado Llevo tu jubilación Padre sabes que me duele mucho Esto no lo concluso Son pruebas de mi valor Porque desde niño me enseñaste No confiar ni de mi sangre Porque existe la traición Sabios fueron siempre mis consejos Te recuerdo que este viejo En su jale fue el mejor Por eso te tengo una sorpresa En tu trago está una muestra De lo ingenioso que soy Todo estaba ya bien preparado Nos vamos envenenados Y la muerte de los dos Padre pero no me digas eso No tenía que haber dos muertos Solo uno de los dos Creo que ahora sí me demostraste No confía nunca de nadie Ese siempre fue mi error Me da gusto que hayas aprendido Ahora pagas con tu muerte Aprendiste la lección Música 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 Gracias por ver el video